Y se vino Varela al campo de juego con la 8, Pablo. De los tres que tenían amarilla en Depor, se fueron dos. Claro, allí la mitad de la cancha la ha despintado, le ha sacado un poco el amarillo. Paladino, tiro libre por derecha para Peñero, el busque para arriba, la apertura de la escala. Se va a pegar Kevin, vende sal balones. Somos Radio Carvel, la radio mundialista. Llegará por derecha al 10, viene centro de Kevin, la pelota al área, no pudo Beatriz, no pudo Menosa, el rebote, ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, 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 Jonathan Rack, ¡Gol! De Peñarol, Jonathan Rack, señores, por el segundo palo. El centro vino desde la derecha, desde el América hacia el arcadram, tomando referencia al centenario, iba la pelota. No podía Menosa, no podía Beatriz, sí pudo Jonathan Rack, con un remate seco, potente, para que nada pueda hacer en el primer palo. Golguillo Reyes, en el nacimiento del segundo tiempo, abre la cuenta Peñarol, Peñarol 1, Deportivo Maldonado 0, Jonathan Rack, el autor de Gones. Golazo de Cololó. Y cuando arrancó el segundo tiempo, Peñarol parecía que todavía duraba el rezongo de Ramos, porque salió mucho más enchufado. Y tiene este centro en el que todos fueron a buscar por arriba, fueron a buscar el golpe de cabeza, pero no llegó ese golpe de cabeza. La pelota siguió el segundo palo y por allá estaba Rack, que definió de derecha contra el palo abajo, para vencer a Reyes y marcar el 1-0. Sí, un gol de esos que te ayudan a abrir un partido donde no encontrabas la llave. Un gol de esos que te ponen en carrera cuando ni siquiera habías arrancado. Un primer tiempo muy malo, pero en un minuto la vieja y popular pelota parada le da la llave del partido a Peñarol. Fútbol por Carve. Allá llegará el tiro por Bajo, juguero por Darío. Quiere meter el centro, el envío al medio, el cabeza azul. ¡Gol! ¡Gol! ¡El depor, el depor, el depor, Joaquín Varela! ¡Gol! ¡El deporativo balonado! Fueron en corto. Tocaron cartito para Eduardo Darias. Este último mete centro y por el primer palo. Se mete solito, 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 solito. ¡Jueco, jueco, jueco, jueco! Varela para el cabezazo, la pone junto al poste derecho. Quietito, estático, parado quedó el portero. Varela se zambulle de cara al arco. ¡Con el empate! ¡Uno, Peñarol! ¡Uno, Deporativo balonado! Joaquín Varela, el autor de gol. ¡Golazo de Cololo! Cuando un cambio le había generado muchos cambios posicionales a Deporativo Maldonado. El retraso de cantera por la salida de Piri. La entrada de Borges. La pelota parada. Cambia para acá, cambia para allá. Pero una pelota parada muchas veces. ¡Muchas veces! Vale oro. Le valió a Peñarol. Y ahora le vale al Depor Maldonado. Que por la misma vía, con Varela por arriba, empata el partido. Estaba para liquidarlo Peñarol. Parecía que seguía de largo después del 1 a 0. Pero en la primera aproximación de Deportivo creó problemas. Y lo vieron pasar todos a Varela para anticipar el cabezazo.